Bienvenidos a Análisis Parálisis. Evidentemente no van a estar todos, no todos los premiados vienen a la feria, pero de todos los que tengamos por aquí presentes sí que lo vamos a dar y van a poder darnos unas palabras. Así que empezamos. Bueno, hoy tengo el honor de entregar el premio Análisis Parálisis al juego con mejores componentes. Y este año el premio va al juego Rising Sun de Come On. Y para entregarlo tenemos aquí, se lo entrego a Jeff Skinner de Come On. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo a la audiencia? Sí, muchas gracias a los espectadores de Análisis Parálisis. Nosotros realmente significa mucho que la gente le gusta el juego, la gente responde y que todo el mundo le gusta. Nosotros somos extremadamente fortuitos en CIMON de trabajar con algunos de los mejores artistas y sculptores, creo que en el mundo. Y por su lado, acepto este premio. Y gracias. Esto es realmente un honor. Voy a entregar el premio al Mejor Ilustrador del 2018. Y el premio es para... Kristen Paulin y Tegris, ilustradores de Fábulas de Peluche. Muy buenas. Soy Javi Legacy del Rincón Legacy y vengo... Bueno, vengo. Estoy aquí para entregar el premio a Mejor Reglamento al juego Arquitectos del Reino del Oeste de Ediciones Primigerio de St. Philips. Como me han elegido porque me gustan mucho los reglamentos. Así que nada, enhorabuena. Gran juego y Mejor Reglamento para Arquitectos del Reino del Oeste. Y ahora vamos a entregar uno de mis premios Análisis Parálisis favoritos. Que no es ni más ni menos que el Mejor Juego Familiar. Y ese premio, este año, va para el juego Azul. Y en este caso recoge Pita de Nextmove Games. ¡Gracias! 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 Y no sé si quieres hablar de algo con el público. ¡Sí! ¿Por qué no? Porque Azul es uno de mis muy, muy famosos juegos. Porque puedes jugarlo con todos. Es también para familias y también para los gamers. Y eso es muy raro. ¡Gracias! 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 Estamos en el launch de Asmodé, que vamos a entregar el mejor juego temático de 2018, que es Fábulas de Peluche. Se lo vamos a entregar al señor Howard, que nos va a decir qué le parece. Mr. Howard, this is our award for you. All the subscribers decided that this game is the best theme game 2018. Staff of Fábulas, would you like to say some words? Yeah, that's amazing. ¡Gracias! We're on behalf of all the men and women at Plaid Hat that put so much into it. Thank you very, very much. This is why we do these games to reach people and really entertain them and have them have a great experience. And we really appreciate that recognition because they work really hard every day and put so much passion into the games. And we do it for you. So thank you very much. We're very, very appreciative. Estamos aquí reunidos. Hemos venido hasta Essen para hacer entrega de unos premios del canal Análisis Parálisis, que todos habéis votado. Y bueno, yo estoy tremendamente contento porque es para mi editorial del alma, para mis autores del alma, las mentes maestras detrás de Tricerion y Anachroni. Y yo estoy tremendamente contento e ilusionado de entregar estos premios. Entonces, el primer premio que vamos a entregar es el premio al mejor juego de estrategia, que es Anachroni, un juegazo con mayúsculas. Y lo va a recoger Richard, que es uno de los autores de este juegazo. Congratulations, Richard. Congratulations, Richard. Quite happy because you are getting this award. Could you tell something to our Spanish followers? Well, of course, thank you very much. I'm really happy to be honored by this. Thank you. Okay, thank you very much. And now we are going to release the award, to release the award to David Turchi, el autor, el autor de este juegazo, que es Anachroni. David, well deserved, excellent design, again. Well, I couldn't have done it without the team, so, you know, the credit goes to everybody. Thank you very much. Thank you everybody who voted for us and, you know, check out what we have in the future. And now, well, well, we are going to give you the award to the best game that you are going to receive, in this case, Víctor, of Mindclass Game, the mago, the hechicero of Mindclass Game, together with Richard and with David. Congratulations, best game Anachroni. Wow. That's incredible. Thank you very much. Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for all the viewers of the channel. We are very proud of and we are going to maintain our quality in the future, too. Well, we are here on a Sunday. I am Juan Luque, of Ludonova. We are going to thank you for the best game for the best game in the future, Jermán, for his game Kingdom Defender. We are going to congratulate Ediciones Primigenio for the best game and, of course, to his author, Jermán. Hola pefóbicos, hablo bajito para que no me escuche porque voy a entregar el premio a Mejor Editorial que lo ha ganado Maldito Games, como los últimos dos años si no me equivoco, y tenemos aquí justo a Álamo que no lo sabe, no lo espera, así que vamos a ir a hacerle la sorpresita, vamos allá, vamos allá, vamos allá, hola sorpresa, buenas tardes Buenas tardes, hola que tal, mira aquí, diga 33, me tenía que dar una cosita, el premio a Mejor Editorial 2018, perdón por las palabras, parece que te iba a cantar el cumpleaños feliz o algo, oye, algunas palabras para los espectadores que te lo han dado, que son ellos los que lo han elegido Pues muchísimas gracias porque, vale, vale, aquí yo, porque realmente es el único premio que nosotros hacemos cosas, porque si al Winspan le dan el juego del año yo no lo he hecho, pero bueno, el trabajo de la editorial si es un trabajo de toda la gente que está en la editorial de Maldito Games y es un trabajo que si podemos decir que es más nuestro, así que muchísimas gracias a todos por el premio a Mejor Editorial que es lo más grande que nos puede pasar, realmente, a mí me emociona mucho más que el que en el piel o cualquiera, así que nada, muchas gracias Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades